Muy buenos días a todos, queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos aquí invitados de Radio Vida 1150M. Aquí estamos en Port Arthur y queremos invitar a hacer una cordial invitación que se una a nuestra campaña nacional sobre educación financiera. Mi nombre es Salvador Flores y... Silvia Rangel. Silvia Rangel, estamos aquí haciéndole una cordial invitación para que puedan tomar talleres sobre finanzas, ¿verdad? A través de nuestra campaña a nivel nacional estamos ayudando a muchas familias en el área de las finanzas con la educación, ¿verdad? Con la educación muy importante y tenemos varios talleres virtuales a través de Zoom. A través de Zoom puede... y a través de su computadora puede ver estas clases, estos talleres que le van a servir bastante sobre educación financiera. También estamos invitándolos a nuestra convención para el día 29 y 30 de enero, también por Zoom. Se le está poniendo en el Facebook de Nancy. Vamos a ponerle a Nancy el link para que lo esté... para que quiera entrar. Es gratis, también en mi página de Facebook y estamos regalándoles cinco libros a las personas que me hablen. También para lo que viene siendo la educación financiera. Este libro es muy bueno, trata sobre finanzas y está escrito por las mejores personas en lo que son las finanzas. Sí, el libro se llama Rescatando Nuestro Futuro. Este libro fue descrito por expertos en las finanzas con muchos años de experiencia y bueno, lo estamos regalando a personas que se comuniquen. Le queremos dar el teléfono aquí es 409-540-1295. Este libro habla de conceptos básicos en las finanzas, principios básicos del dinero y le puede servir. Nuestros talleres que vamos a estar ofreciendo son cinco talleres, cinco clases donde usted puede asistir sin ningún costo. Son clases virtuales a través de Zoom. El primer taller número uno, cómo incrementar nuestro flujo de efectivo, cómo hacer rendir más nuestro dinero y cómo eliminar nuestras deudas. No sé si usted conoce a alguien que tenga deudas, pero yo sé que sí, pero vamos a aprender cómo ir eliminando las deudas sin tener que ocupar ninguna compañía de consolidación de deudas, ni mucho menos. Usted mismo le vamos a dar el método, cómo vamos a ir saliendo de deudas. Vamos a enseñarle también de dónde se nos está yendo el dinero. El taller número dos, vamos a hablar de cómo empezar a construir un patrimonio sólido para usted y su familia y cómo proteger sus bienes, sus responsabilidades en caso que le pueda pasar a cualquier eventualidad, ya sea una enfermedad, una incapacidad o inclusive el morir. Entonces, cómo podemos proteger lo que con tantos años hemos construido. El taller número dos, el taller número tres habla de cómo construir un asset. O sea, si ya tiene assets, o sea, bienes, cómo proteger esos bienes, cómo hacerlos crecer y de qué manera. Vamos a enseñarle paso a paso el método para ir creciendo nuestros bienes. También vamos a hablar en el taller número cuatro de cómo empezar si no es que no lo tenemos o cómo entender nuestros planes de retiro. Si es que tiene un plan de retiro, cómo es que realmente funciona y si no lo tiene, cómo individualmente puede tener un plan de retiro. Cómo iniciar, a quién acudir o qué hacer, ¿verdad? Clase número cuatro y la número cinco. Bueno, si a usted le interesa aprender del mundo de las finanzas, le podemos explicar cómo generar ingresos en el mundo de las finanzas. Y bueno, queremos invitarlos a estos talleres virtuales, los damos todos los días, siete de la mañana, perdón, diez de la mañana y siete pm, siete de la tarde, todos los días, inglés o español. Pero comuníquense con nosotros al teléfono que les expliqué anteriormente, 409-540-1295. Y le vamos a mandar un enlace, un link, que le llaman en inglés, para que usted se pueda conectar directamente a los talleres. Y al final, si usted hace los cinco talleres, le vamos a enviar un certificado. Nosotros somos regulados por el Estado, regulados por el gobierno. Y este certificado es muy valioso para que usted le sirva como un currículum para si usted anda solicitando algún tipo de empleo. De verdad que les queremos invitar, les agradecemos que nos den la oportunidad de, a través de este medio, contactarnos con usted. Muchas gracias. No sé, Silvia, si quiere decir algo. Pues, inscríbanse en lo que vienen siendo los talleres. Estoy muy agradecida con Nancy que nos está invitando aquí a su radio. La siguiente semana vamos a tener también sorpresas porque vamos a estar regalando varias cosas para que estén pendientes, por favor. Y aquí nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gonzalo. El próximo sábado, pues aquí estaremos nuevamente. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación.